La celebración para el día 13 de junio, San Antonio, de la segunda gala provincial del baloncesto provincial. Para ello, para anunciarla y explicaros en qué consiste, me acompaña Teo Aguirre, que como si no más quiere verlo se sabe de dónde procede, a qué deporte se dedica. Y además es el que es de Palencia, afincado en Andújar y que ha defendido los colores de estos equipos y además al mismo tiempo también se ha hecho de nuestra provincia, en ese caso en Andújar y ha formado familia en nuestra tierra, con lo cual ese arraigo, pues de alguna manera lo hace más nuestro incluso. Y me acompaña también Manuel Molina, que es como vicepresidente del club del CAP, el club nuestro de baloncesto y firmes colaboradores en la organización de esta gala. El año pasado se organizó en Jaén, como capital de provincia, y esta segunda lo han cedido y concedido el honor de que lo hagamos en Linares y se hará en el Teatro Cervantes, día 13, como digo, a las 8 de la tarde. Para lo cual cederemos, como es natural, esa instalación y donde se producirá, y ahora ellos adelantarán cómo va ahí el acto y demás, y lo presentarán en sí mismos, pero donde se producen los reconocimientos oportunos de la temporada. Y es como colozón al final de esta temporada de baloncesto en nuestra provincia. Y es que en estas galas y estos son los momentos, lo tiene por supuesto ya pensado y planificado, pero a mí no, yo no puedo obviar que cuando se habla de alguna cuestión, algún deporte, se te vienen a la cabeza personas que han trabajado muchísimo por esto y además ya no viven, de hecho, ya no están con nosotros en este deporte y en otros muchos deportes. Y creo que son momentos para agradecer a todas esas personas que ahora mismo se me vienen a la mente y que no quiero mencionar porque seguro que me voy a dejar alguien de vital importancia y que algunos pues viven, porque Molina lo está haciendo desde el Fluid desde hace muchísimo tiempo y demás, y ahí está Eusebio y demás, personas de la localidad. Pero hay personas como Miguel, como Pepe, el desaparecido Pepe, como gente que el otro día homenajeábamos a Garrido, a Juanfra. Y quiero decir que son momentos en los que hay que acordarse de esas personas que hacen tanto y que dedican toda una vida a promocionar este deporte. Hace poco se lo reconocíamos a Eusebio precisamente en la gala. O sea que lo digo porque los medios informativos, si podéis, os ruego que los notifiquéis, que digáis que la gente no cuesta, no es pagar nada una frase para esas personas que se han dejado la vida por algo y por alguien, por muchos chavales, por mucha juventud a la que han ayudado y han apoyado durante toda su vida. Que no se lo vamos a pagar ni mucho menos con decirlo, pero cuando menos creo que es de justicia. Lo primero, agradecer al Ayuntamiento de Linares el interés y la colaboración para hacer posible que esta segunda gala del baloncesto provincial se pueda celebrar en esta localidad. Y asimismo, hacer extensiva ese agradecimiento a Alcalde Linares, que con motivo de su décimo aniversario nos pidió que este año intentáramos realizar esta gala provincial en su localidad. Y bueno, pues la verdad es que para nosotros esto es un honor hacerlo en Linares, que es una localidad que alberga mucho baloncesto, que quiere baloncesto y que lo demuestra con toda la actividad que desarrollan los tres clubes, Calinares, Linavasque y Cebelinares, que hay en la localidad. Como bien ha adelantado Juan, es una gala donde se lleva a cabo el fin de temporada de las competiciones provinciales y en el cual, bueno, pues como tal se desarrolla la entrega de trofeos para los campeones y subcampeones de Copa Diputación, además de hacer entrega de unas menciones especiales a los deportistas, instituciones y colaboradores más destacados del baloncesto provincial en esta temporada que va a finalizar, en la 2018-2019. Además, resaltar que, bueno, que este año, por la buena salud de la que goza el baloncesto provincial, principalmente aquí en Linares, pues la localidad de Linares sí va a tener mucha presencia en estas menciones especiales. Bueno, va a haber varios deportistas premiados que son de aquí. Y además de, bueno, como ya voy a adelantar, al Ayuntamiento de Linares también se le va a hacer entrega de una mención especial en su labor en la promoción de nuestro deporte con el trofeo alcalde, que por enésima vez, pues se vuelve a disputar durante el 2019 una nueva edición. Y bueno, para nosotros, pues es una iniciativa que es digna de mención especial y que ojalá más ayuntamientos de la provincia copien el modelo, puesto que no solo es baloncesto competitivo, sino que es baloncesto para todas las edades, para todos los públicos. Y bueno, para nosotros, como ya he dicho, un placer estar en Linares y además reconocer la labor que se hace en esta localidad, que es mucha y que además se hace de una manera muy interesante. Yo creo que a nivel provincial el año ha sido bueno. Creo que este año hemos tenido ligas quizás algo más competitivas respecto a temporadas anteriores. Venimos de dos fases finales provinciales, en los dos últimos fines de semana, aquí en Linares, en la categoría infantil femenina e infantil masculina, con mucha igualdad entre los cuatro equipos participantes. Creo que eso es bueno para el baloncesto provincial. Y respecto a, bueno, cuando salimos fuera de nuestra provincia, pues hombre, venimos de una temporada en la cual se obtuvieron muy buenos resultados, destacando el campeonato de Andalucía, que fue histórico del Cal Linares el año pasado, en cadetes femeninos. Este año, bueno, pues es verdad que el baloncesto, las generaciones, las categorías son dos años. Es verdad que no se pueden hacer comparaciones de un año para otro puesto, que hay muchas veces que los equipos son de primer año y alcanzan máximo rendimiento cuando tienen categoría de segundo año. Este año, bueno, pues hemos tenido el C.B. Andújar, que en categoría junior masculino ha conseguido el tercer puesto. El C.B. Andújar también en cadete masculino ha conseguido el cuarto puesto. Y bueno, tenemos todavía en disputa, se está disputando el infantil femenino y quedan todavía tres campeonatos de Andalucía. Creo que en líneas generales no ha sido mala la temporada. Y bueno, la idea es seguir trabajando a nivel provincial para que las ligas sean más competitivas de cara a que cuando nuestros equipos participen en campeonatos de Andalucía lo puedan hacer con mayor ritmo competitivo. Sí, en eso no hay ninguna duda. Yo creo que en los últimos años no ha habido un nivel tan alto tanto de número de equipos como de nivel de los equipos. Estamos hablando que en Primera Nacional Femenino, bueno, pues tenemos cuatro equipos en la categoría, además muchos de ellos muy asentados. Y lo que es más importante, jugando con mucha gente de cantera y con mucha gente en edad cadete y junior, jugando en esa categoría, lo cual hace que nuestro nivel, sobre todo a nivel de cantera, suba. Creo que en eso no hay comparación alguna. Gozamos de muy buena salud y esperamos, bueno, que el año que viene, además hay varios clubes que están interesados en dar el salto a categoría nacional, se pueda aumentar y mejorar esto. Intentamos que todos los estamentos estén vinculados, ¿vale? No solo se da premio a los... Hay dos partes diferenciadas, ¿vale? La primera parte en la cual se entregan las menciones especiales y luego la segunda parte donde se entregan los trofeos a los equipos campeones de Copa Diputación, ¿vale? Y campeones y subcampeones. En las menciones especiales, bueno, pues yo creo que por la trayectoria de algunos de los premiados va a ser especial. El año pasado ya tuvimos algún momento, bueno, pues emotivo de gente que durante una trayectoria ha sido digna de ese merecimiento y, bueno, pues cuando lo reciben la verdad es que es emocionante. Y, bueno, además yo creo que por la parte que toca aquí a Linares sí que va a ser especial alguna de las menciones. Y, bueno, intentaremos que sea lo más emotiva posible. Gracias a todos por acompañarnos en esta rueda de prensa. Y, bueno, en primer lugar queremos agradecer al Ayuntamiento de Linares y a su alcalde, Juan Fernández, el interés que ha mostrado en que esta gala se pueda celebrar aquí en Linares y siempre es una cosa que lo hable y digna de agradecer. Y agradecer a la delegación de la Federación Andaluz de Baloncesto aquí en Jaén y a su delegado, Teo Aguirre, la diferencia que ha tenido nosotros como club en nuestro décimo aniversario de poder celebrar esta gala aquí en nuestra casa. Es la segunda gala, como bien han mencionado ellos. El año pasado, pues la verdad es que fue un éxito de presencia de público en donde se hace, bueno, pues un balance mediante los premios y menciones que corresponden a lo que es una temporada entera de entrenamiento, de juego, de lucha en pista y siempre es un bonito colofón. Quiero agradecer a ambos su gestión, su apoyo hacia nosotros y, por supuesto, contamos con vosotros como medios para dar la mayor difusión posible a este evento. Muchísimas gracias.